Toda la vida te voy a amar A cada rato me pones a suspirar Gracias al cielo me has elegido Por eso siempre, siempre quiero estar contigo Y sé que fallo, pero te amo Sabes te quiero como a nadie había querido Te cuidaré Si estás conmigo Si tengo tus brazos, seguiré tus pasos Te recordaré Que eres lo más grande Que puedo tener Tú le das sentido a cada latido de este corazón Yo estaba perdido Tu amor me encontró Alegras mis días con tu compañía Y gracias a Dios Ahora somos dos Los enamorados Qué suerte he tenido De haberte encontrado Si tengo tus brazos, seguiré tus pasos Te recordaré Te recordaré Que eres lo más grande Que puedo tener Tú le das sentido a cada latido de este corazón Yo estaba perdido Tu amor me encontró Alegras mis días con tu compañía Y gracias a Dios Ahora somos dos Los enamorados Qué suerte he tenido De haberte encontrado Qué suerte he tenido De estar a tu lado De estar a tu lado